¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como digo, tendréis también su canal aquí en la descripción. Vamos a disfrutar mientras tanto de estos Queen Walls La Lune de nuestros muchachos de Team Queso. Empezamos por este plenazo de fe, ya sabéis, este crack argentino que, bueno, estos muchachos ya no pueden participar en Clan War League ni en ESL porque ya están clasificados para Alemania. Así que solo nos queda disfrutar de sus guerras random, evidentemente van a poder seguir jugando y evidentemente también lo van a tener que seguir haciendo para no perder el altísimo nivel con el que llegaron a Polonia. Fijaos qué caminata de la reina, cómo va a eliminar Ayuntamiento, va a eliminar el Castillo del Clan, el Águila de Artillería, la reina arquera rival incluso cuando su reina llegue hasta allí. Es decir, un avance imparable, imparable y sobre todo me gustaría destacar la facilidad con la que estos chicos consiguen hacer que su Queen Wall, que la caminata de la reina, se convierta en un Queen Char, en una carga de la reina. Ya sabéis que sería como la evolución, es decir, cuando introducimos nuestra reina hasta el interior del diseño rival, hasta el corazón de la base enemiga y, bueno, pues, como digo, a destacar la facilidad con la que casi siempre lo logran. Una vez hecho esto, fijaos cómo la reina arquera ya desde ahí que utiliza todavía una rabia, la simultaneidad al mismo tiempo es algo asombroso, es decir, la capacidad que tienen para estar en muchos frentes a la vez, obviamente también ayuda muchísimo estar en llamada y desde aquí pues os lanzo ese consejo, sinceramente a todos los que estéis en una guerra importante, siempre es de ayuda estar en llamada con alguien, que estéis comentándolos el ataque mientras estéis atacando porque precisamente igual estéis vosotros atacando y soltando los hechizos cuando no os deis cuenta que vuestra reina va a morir o necesita una rabia. Entonces en ese momento si tenéis alguien de coach, alguien que os esté ayudando en la llamada, pues mejor que mejor, porque como digo, igual estáis entretenidos, que a todos nos ha pasado. Soltando hechizos de aceleración y de repente si nuestro compañero en llamada nos dice, corre, cuidado, cuidado, la habilidad de la reina, o cuidado, suelta una rabia, pues así podemos desplazar la pantalla rápidamente e ir a ese foco de atención antes de que se nos frustre el ataque. Pero bueno, independientemente de todo eso, ya lo veis, o sea, es que tienen una calidad, hacen fácil lo difícil y no me cansaré de repetirlo. Pero no solo vamos a ver Queen of Uslarun, obviamente es un ataque que de base es el más fuerte para atacar con aire, pero existen otras múltiples variedades y otras múltiples estrategias que no son tan frecuentes en este nivel de ayuntamiento, pero que también son posibles. Y una de ellas es el Ghost Electro Dragon. Aunque es un ataque un tanto pasado de moda, ya no se ve tanto en guerra, aún así sigue siendo bastante potente y fijaos su efectividad. Aquí lo tenéis, ha conseguido eliminar la reina arquera rival y el castillo enemigo, bueno, el castillo que le queda a ese Baby Dragon un hilo de vida, ahí está, un disparo de la reina y hasta este jugadorazo de Kronos, el cual, pues vamos a ver si pronto le vemos entre las filas de nuestros chicos de Tinqueso, hasta ahora mismo haciendo las pruebas, pues nos regalaba, como digo, este plenazo con Ghost Electro Dragon. Y yo creo que viendo estos ataques uno solo puede deleitarse y sobre todo llamar la atención por esos pequeños protips, esos consejos que diferencian a estos cracks del resto de jugadores normales y que, bueno, como siempre digo, aprenderlos, utilizarlos para, como siempre repito, viendo a los mejores, es como se aprende. Y aquí me refería a algo que ya seguro muchos de vosotros os habréis dado cuenta, el hechizo de terremoto que lo llevaba precisamente para activar el Ayuntamiento 12 para que esos globos lo eliminasen utilizando además la habilidad del centinela. No se os puede pasar. Obviamente, uno cuando ve el ataque y ve el hechizo de terremoto dice, ah, vale, ya sé para qué lleva esto. Lo cual, de verdad, es un gran avance, no todo el mundo es capaz de darse cuenta de esto. Lo siguiente, digamos, el siguiente paso es adivinar en qué casos hace falta un hechizo de terremoto sin ver el ataque. Me explico. Ahora estamos viendo la repetición, ya sabemos que es pleno y al ver el hechizo de terremoto, pues casi todos decimos, ah, vale, ya sé que lo utiliza para esto. Pero la importancia es tener la capacidad de predecir que cuando uno va a atacar no llegará a activar el Ayuntamiento. Es decir, cuando haces un Queenwell o un Suicidal Heroes o una estrategia similar y un Laloon, tener la capacidad para decir, vale, creo que cuando vaya, cuando mis globos, perdón, vayan por la zona del Ayuntamiento, no se habrá activado el 51% de la aldea. En consecuencia, el Ayuntamiento no estará activo, por lo tanto, ahí será necesario utilizar ese hechizo de terremoto. Esas son las cosillas que hay que ir adquiriendo y es lo que casi siempre diferencia a los mejores jugadores. La capacidad de leer bases enemigas. Y otra de las cualidades que tienen estos jugadores es no solo la capacidad de lectura, sino la técnica. Fijaos que técnica más perfecta, más bien depurada, con la que, bueno, pues ha conseguido introducir una reina directamente por donde él quiere, sin necesidad ya. Y esto es algo curioso y es que cada vez se ven menos ataques con Queenwells, con rompemuros, perdón. Y el hechizo de salto a menudo suele ser capaz de conectar nuestra reina hacia el interior, matando, ya lo veis, los puntos fundamentales de todo diseño. Como los núcleos importantes, Castillo, Reina y el Isla Artiería o el Ayuntamiento 12. Una de las grandes diferencias para que vosotros sepáis en qué momentos es mejor atacar con Queenwell la Lune o con Queenwell con Montapuercos. Es precisamente, según esté situado, el Ayuntamiento 12. Fijaos en este caso. Aquí, la verdad es que podía haber llevado un hechizo de terremoto. Se la jugó un poquito, pero bueno, llegó perfectamente al final los globos a tiempo. Pero lo que me refiero es que la diferencia entre atacar con Montapuercos y atacar por aire es la posición del Ayuntamiento rival. Es decir, si con el Queenwell podéis acceder fácilmente a Reina y Castillo, y si se puede aquí la de la artillería también, es decir, Reina y Castillo. Pero está lejos el Ayuntamiento, como en este diseño, que el Castillo y la Reina estaban muy lejos del Ayuntamiento 12. En ese caso, optáis por atacar por aire, porque los globos tienen una facilidad muchísimo mayor que los Montas de destrozar el Town Hall 12. Así pues, cuando el Ayuntamiento esté separado de Reina y Castillo, optad por el caso del Lalún. En el caso de que el Ayuntamiento 12 esté cerca de la Reina y del Castillo, y el Águila de Artillería si se puede mejor, ahí es más recomendable atacar con Montapuercos. Obviamente, esto es la teoría, y en la teoría los ataques suelen salir bien, pero existen modificaciones, existen variantes, porque si no, solo estaríamos hablando de dos ejércitos que serían siempre los mismos. Y lo bonito de Clash of Clans es el abanico de posibilidades que nos ofrece. Y uno de los mejores ejércitos que muestran esta versatilidad, esta capacidad de transformar lo que en teoría es algo establecido, nos lo va a regalar aquí Tomás, este jugadorazo argentino, con un Suicidal Hirus y un Lalún. En este caso, hemos dicho que hay que matar Reina y Castillo, pero ha matado Ayuntamiento 12 y Castillo, y la Reina se la deja con vida, precisamente, por algo que os comentaba yo hace dos días, creo, en un vídeo de Ayuntamiento 10, en el que os comenté. Últimamente se ven cada vez más diseños que desprotegen su Reina Arquera, haciendo posible esta preciosidad que estáis viendo ahora mismo, que es eliminar una Reina al máximo incluso, con uno o dos hechizos de esqueletos. ¡Qué detallazo por parte de Tomás! Así que, bueno, pues lo que os entería, o en teoría, perdón, os he dicho, que con vuestra incursión inicial tenéis que matar a la Reina Arquera rival, ya veis que no siempre es así. Obviamente esto entraña dificultad, es un ataque complejo y no siempre sirve, por eso se ve menos que el Cuíngulalún, porque se tienen que cumplir unas condiciones, digamos, mínimas para que el ataque sea efectivo, pero aún así, pues ya veis que es maravilloso y que también se puede no solo en Ayuntamiento 10, sino que en Ayuntamiento 11 y 12 es muy efectivo. Así que nada muchachos, hasta aquí vamos a ir dejando el vídeo de hoy, espero que os hayan fascinado estos plenazos de los chicos de Tinkets o en Ayuntamiento 11, que os sean de muchísima utilidad para vuestras guerras, así que dejadme un buen like si os ha sido así, nos vemos en el siguiente vídeo con mucho más. ¡Class of Clans! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!